qué tal sucio de negocios aquí te mostramos nuestra base para cámaras domo de la marca con el modelo xm 11 de primera vista podemos ver que es un material de excelente calidad su fabricación es en metal de la mejor calidad del mercado que vamos a ver su parte posterior o parte trasera que es donde van organizados nuestros cables para una mejor estética y su tornillería también incluye que vemos su parte superior que vemos que esto es calidad por ahí te ofrece la mejor estética a la hora de tu instalación y lo puedes conseguir aquí en anderson comercio